hola amigos cómo están espero que se encuentren súper bien ella hoy vamos a hacer un truco a ver si funciona el truco es en una de nuestras amigas del canal que me había dicho no para que la gallina se incluye que pónganle toda la noche en sierra en el nido o sea prácticamente estarían encerrados acá ven acá vengan por acá y por acá estaría encerrado canal acá donde están los huevitos vamos a prender la luz ahí está donde hay un montón de huevos de diferentes colores estaría encerrado la gallinita pues ya son van a ver a qué hora es vamos a por la feira para que noten que ya está de tarde vamos 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 y pues como ustedes están viendo ya desde tarde ya está a punto de anochecer son ya casi las 6 de tarde me gustaría poner esta gallina pero esta gallina es difícil que se encrueque lo que quiero ver es si esta gallinita y mañana a poner huevo o no si no va a poner huevo lo va a encerrar acá tranquilamente vamos a ver no es más cita pues ya a ver vamos 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 a ponerse vamos a poner un poco de pausa nunca vi a un gallo cantando de tarde ya amigos acá está su nido a ver vamos a subir de o vamos a ponerlo vamos a ponerlo esperense un rato vamos a dejar la cámara en pausa o creo que solita va a entrar creo que solita va a entrar esperamos o no mejor no esperamos mejor le ponemos y amigos ya está la gallinita ahí como pueden ver ahí está su huevito creo que quiere salir vamos a ver vamos a ver qué tan real es este truco vamos a cerrar acá nuestra gallinita hasta mañana despídete mañana temprano vendremos a soltarte y van a estar atentos para el siguiente vídeo amigos así que tranquilamente ya encerramos para ir a las demás gallinas no y listo ya está encerradito y la gallina a buena bueno si no se sienta no importa no se preocupen no pasa nada buscaremos otro truco o esperaremos no mientras tanto ya vamos a este acá quiere vamos a ver ya las gallinitas por acá ya las gallinitas también están yéndose a dormir ella también tiene un huevo de hoy día ahí no más le voy a dejar ya se nota oscuro por toda la luz no por la luz y todo eso acá están las ponedoras ahí están ahí están todos están allí acá tengo el huevo que se había comido me olvidé botar la basura acá tengo un huevo verde que estaba manchado no este huevo sirve recién he sacado pues esto lo vamos a llevar también abajo ahorita nos llevamos pues mientras tanto espero que mañana ya pueda poner huevo porque la gallinita de acá parece que ya va a poner huevo esta gallinita también es de huevos verdes no vamos a esperar hasta mañana vamos a ver qué tal nos va no pues mientras tanto está queriendo saltar no quiero justamente no quiero que salte vamos a estar de no quiero que aprendan a salir porque una vez que vuelen hasta aquí va a ser complicado no mientras tanto también la gallinita de acá esta gallinita carioca también ha aprendido a poner huevo ya no ahora pone huevo por lo menos acá donde está encerrado desde ya suscríbanse y apoyarnos con un anuncio